Porque se siente maravilloso estar en el escenario Miles de gente se paran y piensan aplaudir La alegría de ver a la gente viéndonos bailar Eso no se compra con nada Bueno, antes de salir a escena tenemos un pequeño ensayo Para suavizar el músculo y todas esas cosas Para que no nos vaya a dar un engarrotamiento allá en el escenario Que se puede pasar Antes de salir se prepara uno y como que empieza uno a agarrar como una adrenalina Que si yo por ejemplo me duele una pierna Antes de salir ya se me quitó el dolor de la pierna Ya entra uno como si un nuevo Porque ya ahorita a esta edad ya nos duele la rodilla, la pierna o la espalda Pero ahí se quita todo eso Entra don Gabriel Saca fila don Gabriel En el número 10 Entra don Samuel Vamos a ver don Samuel Ahora si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Recordamos nuestro número y entramos con cuerpo De ser un bailable típico de nosotros del estado de Michoacán El esfuerzo que hacemos a nuestra edad pues nos llena de orgullo Cuando sales allá normalmente pues te dan ganas de demostrar que si sabes Tú eres tú eres fulano de tal y a darle Necesitamos que el público se motive para aplaudir Que esté con nosotros Entonces esas satisfacciones son las que se lleva uno aquí En el alma y en el corazón Me siento feliz cuando estoy en el escenario Y ver que mis compañeros también Están contentos Pues miren hay a veces que se me hace nudo en la garganta De ver tanta gente que se para y aplaude, grita Y se siente una mucha emoción Me da gusto pensar que la gente con mi labor en el espectáculo Les vamos a dar alegría ¿Cómo lo explicaré yo? Son cosas que no se pueden explicar ¿no? Porque pues siente uno alegría Luego hay veces que cuando se para la gente y lo vaciona a uno Pues se le pone a uno la carne chinita la verdad por decir Caray pues estoy haciendo mi trabajo ¿no? Y les gustó a la gente Y lo más emocionante del baile Es cuando me hinco Me quito el sombrero Me quito la máscara Me ven y me dicen Es un viejito Y ver cómo se sorprenden Cuando dicen Se le empieza a salir las lágrimas de los ojos Y es una adrenalina pura En cuestión de segundos Y es una cosa muy bonita La cosa es hacerlos reflexionar Todos tenemos un don Sí, entonces El estar en el escenario Es mi comida Mi alimento Me alimenta el alma Es maravilloso Son cosas que Por decir Con palabras No se pueden explicar Lo que siente uno ¿No? Es demostrarlo Sí Gracias.